El presidente de San Francisco de Macorís del movimiento choferil Mocho Tran, Rolando Jerez, dijo que pese a las constantes alzas de los precios de los combustibles, por el momento no incrementará el precio del pasaje en la ruta San Francisco Salcedo, porque entiende que al obrero no se le ha aumentado el salario. Nosotros en ningún momento podemos hablar de aumento de pasaje. ¿Por qué? Porque no ha subido los combustibles, no ha subido todo. Hasta la vida no la han puesto carísima, hasta la respiración no la cobran. Pero debemos pensar que el pasajero está en la misma situación que nosotros, o peor, jamás podemos hablar de aumento. Aseguró que la población debe de estar tranquila, porque en esta zona no se aumentará dicho pasaje. Hay varias empresas que usan esto como medio de depresión al gobierno, modo de negocio. Nosotros no negociamos, nosotros somos empresas que nos ganamos el dinero con nuestro sudor. Puede estar la población tranquila. ¿Perdón? Puede estar la población tranquila. Por parte de nosotros pueden estar tranquilos. En Cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.